No más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongas freno a lo que siento Ahora raudales de amor Te amo Eternamente Te amo ¿Cómo ves don Francisco? Muy bien. Ay, muchas gracias. Muy bien. Y tú a una cosa tan romántica, ¿qué contestarías tú? A una cosa tan romántica, ¿qué contestarías tú? Es que yo a veces le huyo al amor. ¿Y eso por qué? Pero es por eso, porque soy romántico, soy sencilla, soy una persona monosa. Y le huye al amor. Bueno, esta fue la canción que cambió tu vida, ¿no? Cambió mi vida de los foros pequeñitos, de ganar, bueno, el equivalente a un dólar y medio por noche cantando. Y me daban el café y unos tacos, pero esta canción fue la que me abrió al gran público y se vendieron un millón y medio de discos de tronco. ¿Y qué le podría recomendar un artista de tantos años, de 44 años de carrera, a un joven que está empezando? ¿Qué es lo que le recomendaría? Mira, estoy sorprendida, tiene 23 años. O sea, es un niñito. Y lo único, lo más importante yo creo que es la perseverancia. Seguir y seguir, porque este camino está lleno de trastabilleos, de problemas, soledad. Hay mucha soledad en este camino. ¿Cuál fue el problema más grande que tú tuviste? Porque sé que tú, en tu casa, querían que estudiaras sociología, tu papá es abogado, tú lo hiciste, pero en la mitad le dijiste, no, canto. Mi papá quería que yo estudiara una carrera universitaria, pero me ganó la vocación del canto. Y empecé desde cero, empecé a tocar puertas, llegaron momentos muy difíciles, llegó una disquera muy grande, muy importante, y me dijo, sí, Guadalupe, te vamos a grabar, pero te vamos a cambiar el look, te vamos a cambiar lo que tú haces. El tipo de música. Y yo dije, no, no, si perseveré, me seguí en lo mismo. Pero tú vienes de una familia de músicos, tu mamá es prima, tú eres prima de hermana de Pepe Aguilar. Sí, yo soy prima de Pepe Aguilar. Pero ella es hermana de Antonio Aguilar. Sí. Que yo también entrevisté. Sí, mi tío Antonio, mi mamá es la menor de los Aguilares, hermana de don Antonio, y sí traemos el don de la voz. Yo creo que, bendito sea el cielo que me tocó, que heredé eso, pero también cultivarlo. Bueno, tú tienes 30 discos, más de 6 millones de copias vendidas. 31, sí. Has cantado en 9 idiomas. He cantado. ¿Fuiste galardonada hace poco con el...? El Grammy. El Grammy. El Grammy Latino a la excelencia, gracias a Dios, lo recibimos. Y el 2007 te premió la Unesco. La Unesco me premió también. Y ahora estoy grabando ya mi nuevo disco, un disco muy especial, que saldrá en unos 4 meses. Y un disco sin nombre. Un disco que todavía no le tenemos el nombre. Pero es un disco donde voy a cantar un homenaje a los grandes compositores, donde vienen compositores clásicos de la talla de un Armando Manzanero, un Atahualpa Yupanqui. A ver, cántale, hoy día tenemos más juventud que nunca, gracias a Bad Bunny. ¿Qué te gustaría cantarles ahí? Cantarles, recordar alguna de las... ¿Cómo fue, por ejemplo? Ay, bueno, esa es una de mis canciones favoritas. Y mía también. Y tuya, mira, ella se sabe toda la letra. Sí, es bellísima. Dice... ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme. No sé qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, regó mi tímida de inquietud. Me está, me está cohibiendo. Muy bien, muy bien. Nunca, nunca había... Y mira aquí, aquí. Oye. No, no, aplauso. Aplauso. Y nunca habíamos visto a Bad Bunny tan romántico, tan sensible. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...